ok continuemos el hermano césar de perú hermanos de radio énfasis dios los bendiga saludos desde lima perú disculpen mi inquietud mi pregunta es sobre la respuesta que se dio de la suerte no me quedó bien claro ustedes están diciendo que está bien apostar y si uno gana la lotería es por voluntad de dios bueno a mí me parece está mal claro que la biblia habla sobre el reparto de la tierra cuando dios mandó pero eso fue porque dios lo mandó y muy diferente es hacer algo que tú crees que está bien y eso se ve como cuando buscas el sustituto de judas por favor aclárenme gracias y que dios los bendiga no estoy seguro a ver si me puedes ayudar cuando se abordó ese tema no recuerdo que hayamos usado la palabra apostar pero no estoy seguro yo recuerdo que hablamos de que alguien pudiera comprar un boleto de lotería a menos que la palabra apostar en el la jerga donde el hermano vive equivalga a jugar la suerte porque hemos hecho una distinción entre lo que sería las apuestas y lo que sería el azar o la suerte aunque en las apuestas va involucrada la suerte hablemos de lo que sería quien apuesta en los dados quien va a un casino quien apuesta en la ruleta pero no quiere decir que por el hecho de que las apuestas tienen suerte la suerte tienen apuestas la suerte la suerte puede ser independiente y quien compra las quinielas como le llamamos aquí en méxico él no está apostando él está jugando que es diferente y la lotería de hecho creo que la propaganda la publicidad de la lotería lleva por ahí el verbo jugar entonces nosotros no no estamos de acuerdo en las apuestas pero no estamos en contra de la suerte si ésta involucra lo que sería una rifa que en una escuela en ocasiones para ayudarse en una empresa le piden a los trabajadores para ayudar al sindicato que se yo dicen en ocasiones compren un boleto y al mismo tiempo pues están participando quizás se saquen una televisión un carro etcétera allí está la suerte entonces comprar un boleto participar en una rifa participar en la lotería yo bíblicamente no le encuentro ningún pecado si nosotros estuviéramos apostando es donde hay muchas cosas que se involucran en las apuestas que un cristiano no debería de participar recuerdo que se diluyó un poquito o no se diluyó sino que se tocó el tema cuando hablamos de deportes y puse por ahí el ejemplo de cuando subíamos allá arriba a jugar fútbol y que de los refrescos o que en el frontón de las tortas entonces si recuerdo que se tocó algo de eso ah ok entonces como dices tú se diluyó porque cuando hablamos de un juego un partido de fútbol ahí ya no es la suerte ahí es la capacidad exacto entonces cuando uno apuesta no está mezclando en este tipo de participaciones la lo que sería suerte sino el talento si no se puede apostar usemos un poco el análisis o más bien la perspectiva desde este ángulo si tú no puedes apostar un dinero en una participación cuál sería el sustento para decir que estás quebrantando la biblia si estamos hablando de una competencia pablo habla de las competencias habla de proseguir a la meta de cuidar la corona y eso que usa pablo bueno está basado en los juegos olímpicos olímpicos de su época estaba escribiendo a los corintos en donde estaba ahí una de las pistas más grandes de competencias incluso en esa pista era de carreras de olímpicas ahí también se hacía sacrificio y la pelea de los gladiadores contra las bestias etcétera de ahí toma pablo el comentario para ponerlo en su contexto espiritual pero no hay bíblicamente una razón por la cual alguien que participa no quiere no deba apostar yo yo canalice más bien las apuestas de forma negativa por el lado de lo que hoy vemos como ya mencioné en las cartas los dados etcétera muy bien pues ahí está mi queridísimo hermano césar del perú espero que con esta respuesta haya quedado más clara tu duda que con esta respuesta